Facts Verse presenta celebridades que fueron despedidas de la industria ser una celebridad es un negocio arriesgado es porque el público y los críticos pueden ser volubles y tu estrella puede caer tan rápido como puede ascender existen muchos actores de hollywood que eran grandes y parecía que aparecían en todas las películas por un tiempo pero entonces de repente bueno desaparecieron las celebridades dejan hollywood por muchas razones diferentes y aquí hay algunos que dejaron hollywood por su cuenta porque fracasaron otros que fueron despedidos de la industria antes de entrar en nuestra lista porque no nos haces un favor y presionas el botón me gusta además suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos amanda vines tuvo una caída de la gracia y cayó muy duro por un tiempo ella estuvo en la cima del mundo después de un gran éxito en su propia serie de amanda show comenzó a conseguir papeles en la gran pantalla lamentablemente comenzó a luchar con la adicción y a meterse en problemas con la ley ella se cortó todo su cabello y afirmó que se retiraba de la actuación fue atrapada en situaciones extrañas hoy ella ya no está actuando afirma estar trabajando en una carrera en la moda ya que no hemos visto una línea de ropa todavía no estamos seguros si eso es verdad o no phoebe cates fue la chica it de los 80 ella era más conocida por su papel en fast times at richmond high y los chicos la deseaban después de esa escena en la piscina ella pasó a protagonizar los gremlins y los gremlins de new batch cuando los años 80 terminaron phoebe dejó de actuar de repente ella decidió que quería enfocarse más en su familia y eso es lo que hizo hoy ella está cuidando a su familia y haciendo muchas obras de caridad ella tuvo la suerte de dejar hollywood con una nota alta por su cuenta peter ostrom tenía 12 años cuando fue elegido para interpretar a charlie bucket en willy wonka y la fábrica de chocolate el público y los críticos lo amaron y el cielo era el límite para el joven niño sin embargo pedro decidió que hollywood no era lo suyo amaba a los animales y al conseguir que su familia tuviera un caballo prefirió ser veterinario en vez de actor él fue a una de las mejores escuelas veterinarias del país y hoy tiene una práctica veterinaria muy exitosa jessica sierra fue la finalista en el décimo lugar de la cuarta temporada de american idol ella hizo un álbum de debut y lanzó su primera y única canción enough en octubre de 2010 lamentablemente su carrera no fue tan bien como ella esperaba y se dio cuenta de que no estaba ganando suficiente dinero para pagar las facturas cantando terminó dejando sus sueños atrás y consiguiendo un trabajo en hooters créanlo o no lamentablemente no dejó el negocio de la música por su propia cuenta cuando vanilla ice comenzó su carrera a finales de los 80 el cielo era el límite tenía muchos éxitos grandes incluyendo ice ice baby pero pronto su carrera comenzó a decaer después de ser demandado por otro grupo musical por robar sus ritmos prácticamente desapareció hoy no está en música pero sigue exitoso es un inversionista inmobiliario y renovador de hogares con su propio programa de realidad sobre su trabajo también instruye a nuevos inversionistas en cómo obtener ganancias vendiendo casas también puedes verlo protagonizando junto a adam sandler en la película de 2012 ese es mi hijo mc hammer fue un gran nombre en la música a partir de finales de los 80 alrededor del mismo tiempo en que vanilla ice dejó su marca en la música ganaba mucho dinero pero no lo manejaba correctamente gastó todo lo que tenía en sí mismo y su honor cuando acumuló 13 millones de dólares de deuda presentó una solicitud de bancarrota actualmente está bien oficia bodas crea aplicaciones para ipad y aparece en comerciales de 3m cuando no está ocupado da conferencias sobre nuevos medios en universidades de la ivy league y también supongo que está haciendo mucho trabajo sin gastar dinero jeff cohen interpretó al adorable pero molesto chunk en la exitosa película de los 80 los goonies al ser exitosa la película jeff obtuvo críticas entusiastas a estas alturas pudo avanzar en hollywood pero prefirió enfocarse en su educación fue a escuela de leyes ahora es abogado de entretenimiento en los ángeles él puede no estar actuando pero está representando a aquellos que sí lo hacen charlie corsmo protagonizó junto al gran robin williams fallecido en la película de los años 90 hook más tarde protagonizó la exitosa película adolescente can't hardly wait decidió sin embargo que actuar no era su pasión su verdadera pasión era la física él fue aceptado en el instituto tecnológico de massachusetts emate donde obtuvo su título en ciencias tras graduarse ejerció de abogado por unos años luego se incorporó a la facultad de la escuela de derecho de la universidad de western reserve en cleveland ohio ejerciendo como profesor de derecho él dice que no tiene ningún arrepentimiento de dejar la actuación atrás en los años 80 tiffany fue una de las estrellas pop más populares su canción de 1987 i think we're alone now ayudó a iniciar una carrera musical bastante grandiosa para ella pronto logró papeles en películas con el tiempo los discos de tiffany dejaron de venderse en 2002 como un último intento por la fama ella posó para playboy hoy ella vive una vida sencilla y le encanta ella dirige una tienda vintage llamada boutique tiffany's en la carretera 76 en white house tennessee tara noah smith interpretó a mark el hijo más joven en mejorando la casa al finalizar el espectáculo planeó descansar y gastar parte del dinero ganado desafortunadamente cuando tenía 17 años descubrió que sus padres habían gastado una gran cantidad de su dinero en una mansión para ellos mismos y él no lo sabía él demandó a sus padres por ese dinero que tomaron y ganó el caso no volvió a actuar en cambio se casó con una mujer vegana bastante mayor que él él usó el dinero que recibió en la demanda para invertir en una granja de lácteos veganos y un servicio de catering freddy prince jr fue el actor de moda en la escena de películas para adolescentes de los años 90 él protagonizó ella es así sé lo que hicieron el verano pasado y muchos más al protagonizar scooby-doo conoció a su esposa sara michelle gellar después de que los dos se casaron él dejó de actuar y comenzó a trabajar como director y productor para la wv en 2016 él lanzó su primer libro de cocina llamado de regreso a la cocina el cual tiene más de 75 recetas deliciosas josh sabiano protagonizó la exitosa serie de tv de los 80 los años maravillosos cuando el espectáculo terminó joshua dejó de actuar su repentina desaparición en hollywood comenzó a generar rumores de que él era realmente marilyn manson los rumores eran falsos dejó hollywood para estudiar leyes hoy trabaja como abogado corporativo y ocasionalmente actúa en programas de tv recientemente tuvo un papel en ley y orden v dylan sprouse comenzó en hollywood junto a su hermano gemelo cole ellos protagonizaron junto a adam sandler en big daddy y también como el hijo de ross giller ben en friends más tarde él y su hermano protagonizaron la serie de disney suite life of zach y cody al finalizar el espectáculo se cuestionaban qué pasó con los talentosos jóvenes años después de que el programa terminara apareció una foto de dylan en un restaurante donde trabajaba a tiempo parcial mientras asistía a la universidad de nueva york kevin jonas fue un miembro de los jonas brothers que fue una banda muy exitosa al conocer a su esposa danielle ambos obtuvieron un reality show sobre su vida juntos al finalizar el programa de realidad kevin creó una aplicación para buscar comida llamada jude aplicación basada en ubicación para encontrar restaurantes locales y sus números telefónicos recientemente los hermanos jonas se reunieron y hacen música de nuevo su primer nuevo álbum es un gran éxito danny lloyd protagonizó el resplandor cuando tenía sólo cinco años al lanzarse la película dejó de actuar hoy él trabaja como profesor de biología en kentucky recientemente él admitió que cuando filmó el resplandor no tenía idea de que era una película de terror de hecho no lo supo durante años hasta que vio la película por sí mismo si creciste viendo nickelodeon en los años 90 es posible que recuerdes un programa llamado las aventuras de pitt y pitt mike morona protagonizó como uno de los pits cuando el show terminó en 1996 mike tomó algunos pequeños papeles en televisión y cine pero hoy ya no está actuando él trabaja como electricista en sets de filmación y dice que le encanta eso steven seagull era muy solicitado en películas de acción por sus habilidades en artes marciales él actuó en muchas películas de acción a lo largo de los años como bajo asedio y heridas de salida hace años steven dejó hollywood hoy sigue combatiendo el crimen pero no en el cine él lo está haciendo todo como un verdadero alguacil de carrera en nuevo méxico britanny ashton holmes obtuvo su gran oportunidad cuando fue elegida para interpretar a darla en los pequeños traviesos cuando sólo tenía cinco años tras estrenar la película logró algunos roles secundarios hoy ella está persiguiendo un título en ciencias políticas y trabaja en starbucks lark vorhees es famosa por su papel como lisa tortuga en la serie de televisión salvados por la campana tras el espectáculo logró papeles en tebue y películas pero luego desapareció hoy se cree que ella tiene problemas de salud mental ella niega estos rumores y dice que ha estado trabajando como escritora kirk cameron sensación de los 80 protagonizó a mike siever en growing pains con un gran futuro por delante en lugar de continuar con su carrera de actuación él y su esposa encontraron a dios se involucraron mucho con la iglesia y hoy kirk escribe libros cristianos ocasionalmente actúa en películas y programas de tv cristianos tom selleck tuvo una increíble carrera actoral durante décadas él protagonizó en la televisión y el cine y fue muy exitoso cuando se retiró de actuar compró un rancho de 60 hectáreas donde se ocupa de su huerto de 20 hectáreas de aguacates asegura que la agricultura le brindó equilibrio tras su estresante carrera actoral todavía acepta pequeños papeles obviamente está en blue bloods pero no hace mucho a largo plazo nikki blonsky protagonizó la exitosa película hairspray después de que salió la película de 2007 ella luchó por encontrar papeles finalmente renunciando hoy ella está trabajando como estilista en great neck nueva york tony danza es famoso por sus papeles en taxi y quién manda cuando quien manda a quien terminó dejó la actuación atrás y fue a la escuela para ser maestro hoy él es un profesor de inglés en la escuela secundaria filadelfia noreste chris owen protagonizó como sherman en las películas de american pie a pesar del éxito de estas películas tuvo problemas para conseguir papeles de actuación fuera de esa serie él tuvo un papel pequeño en can't hardly wait pero las ofertas eventualmente dejaron de llegar por completo hoy él es un mesero en un restaurante de sushi y tiene menos de 100 seguidores en twitter jack gleason protagonizó juego de tronos y se convirtió en una de las personas más odiadas en la televisión cuando salió del programa decidió enfocarse en la escuela en lugar de actuar hoy está estudiando filosofía y teología en el trinity college de dublín taran noah smith no es el único miembro del elenco de mejorando el hogar que se retiró de la actuación jonathan taylor thomas interpretó a randy el hijo del medio en mejoras para el hogar también fue la voz del joven simba en la película de disney el rey león la animada esa es decidió jubilarse de actuar poco después de que mejoras del hogar terminara y se graduara de harvard todavía acepta algunos papeles de vez en cuando pero en general la actuación es parte de su pasado angusty jones protagonizó dos hombres y medio cuando era un niño muy joven él permaneció en la serie hasta su final pero más tarde criticó el programa por los valores que presentaba encontró religión al unirse a la iglesia adventista del séptimo día hoy él gana la vida trabajando para tono que es una empresa multimedia fundada por pé didi karim parsons interpretó a la despreocupada hillary banks en el príncipe del rap en bel air tras finalizar el espectáculo ella dejó la actuación hoy ella posee una empresa llamada sweet blackberry que financia películas animadas sobre héroes negros cuando peter billings lee era un niño ganó los corazones de millones cuando interpretó a ralph y en una historia de navidad él decidió dejar de actuar poco después y ahora está trabajando detrás de la cámara recientemente ha trabajado en la producción de varias películas incluyendo la saga de iron man si extrañas verlo como ralph y puedes ver 24 horas seguidas de una historia de navidad en tbs y tnt cada temporada de vacaciones hay algún actor o actriz que extraña si te preguntas por qué dejaron el negocio cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más y suscríbete para más